Seguimos con el cuarto episodio de la guía de Mega Man de Nintendo. En el anterior episodio derrotamos a Iceman, sobre el que estoy encima. Y como podéis imaginar, su poder es fuerte ante... ...Pineman. Así que vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Mola un juego esa parte de la canción! ¡Uh, me termino dando! ¡Uh, me quedo sin aire! ¡Ah! ¡Ay, maldito fuego! ¡Eh, creo que se podía congelar con el poder de este! Así que, con nada que tenga la oportunidad... ¡Woohoo! ¡Ya ves! ¡La habéis visto! ¡Viva esta vida que me viene de lujo! ¡Viva esta vida que me viene de lujo! ¡Ya lo voy a utilizar ya! ¡Me ha tirado! ¡Madre mía! Yo le estaba dando paladre... ¡Oh! Menos mal, el checkpoint estaba justo aquí. ¡Qué suerte! Y esto... se va muy rápido. ¡Madre mía, no le doy! Voy a encontrar una... A ver si me dan... Para rellenar el poder. Bicho de abajo... No me fío de ti... Cuando estoy a tu nivel... Corre mucho para... Dañarme... Vamos para adelante. ¡Oh! ¡Uy! ¡Perfecto! Justo lo que quería. Hay que... Equiparse... La magia que quieras... Recuperar, claro. Siempre... Esos bichos tienen que tener... Un fitbot más grande... Que el sprite que se ve. Porque vamos... Es que... ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Transparente! ¡Que no te veo! Ahí, sabía yo que se podía dar... Y tres... Que me va a venir bien... Creo que no hace nada... No me arriesgo... Como veis... Porque es que... Porque es que... Voy... Bajísimo de vida... Bien... Por fin... Uno me dio... Algo de vida... Y... ¡Oh! No se puede hacer Moonwalker en esto... Lo que se hace... UnFuComm... Unf... Le quito... Bastante vida, pero no tan rápido como... Alt 1955... El Eileman... Ativantar, la G$ No empezamos de líos Vamos Dale, dale Siguiente Siguiente Vamos a la pelea importante Venga, Isma No, oh, que era firma Y aquí sin esquivar Y... Ganamos el poder de Fireman Y hasta el siguiente episodio nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!